La verdad tiene un show muy padre. Ella no hizo nada, ahorita, ¿qué pasó? Yo quiero darme un besito de una teta. Yo pensé que te ibas a desnudar o algo, ¿no? ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale, Valeria! A ver, Valeria. A ver, Valeria, sí, sí, vale. ¡Vamos a estar en el pito! 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 ¡Déjate de joder, Valeria! ¡Déjate de joder, Valeria! ¡Venís a ensayar el orto, Valeria! No te hagas la santa, Valeria. ¡Déjate! ¡Déjate de joder, Valeria! ¡Déjate de joder, Valeria! ¡Déjate de joder! Mata, mata, papa, mata. Mata a mi hija de puta Yo soy el traído del grupo Yo soy el traído del grupo No mames, en serio Pero pies no